y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo crear tu cuenta de sting de una manera fácil y sencillo en este caso va a salir de la descripción de vídeo que es la página oficial de sting y vamos a aprender a cómo crear una cuenta obviamente entonces bajas hasta acá le das en la opción de registrar de aquí te sale siempre es así y listo aquí colocas obviamente tu correo electrónico luego lo pones dos veces tu país no soy un robot luego le das en esta opción rellenas el cat chat obviamente a veces se pone un poco complicado como ven medio confuso pero bueno vas llenando y una vez que le llenas habilitas obviamente esta casilla y le das en confirmar y por ejemplo dice que el chat no era válido así que voy a intentar nuevamente rellenarlo y le dan en la opción continuar y listo entonces básicamente consiste en eso una vez que hagan eso yo tuve bastante problema en este caso recibirán el mensaje de su correo electrónico abren el mensaje y presionan en el botón azul y listo entonces ya ahí está entonces te saldrá está esto para básicamente tu nombre de usuario tu contraseña tienes que ponerlo dos veces y le das en hecho una vez que le des en hecho ya tu cuenta estará creado así que es eso primero colocar tu correo electrónico el país en rellenar cat recalcia darle clic en opción que eres mayor de 13 años y luego en en hecho luego en tu correo electrónico recibirá su mensaje hacer clic y con eso podrás te llevar a una página que podrás añadir tu nombre de usuario y poner tu contraseña y listo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo